Dime, alguna vez has dicho, cielos, ojalá pudiera jugar mis videojuegos Flash, en pleno 2022, con un control de consola, para que así pudiera jugar de manera más cómoda y mejor. ¿No? Porque yo tampoco, al menos hasta hace tiempo, si se preguntan de dónde vino esta idea, de jugar juegos Flash con un control, bueno, digamos que fue el hecho de que me encontré con algunos juegos que podías jugar con uno. Por ejemplo, Poenotopia, Fidecatchet, y Renine, así que como tenía un control de Xbox, más específicamente este, pues me decidí usarlo, y la experiencia con estos juegos fue bastante agradable, aparte de tener más flexibilidad con el juego, podía sentir una vibra diferente, como si de un juego más completo se tratase, así que pensé, ¿por qué únicamente estos juegos pueden ser jugados de este modo? Y fue así como me decidí en buscar un método para jugar más juegos Flash con un control, lo que encontré fue un emulador llamado Antimicro, que básicamente es capaz de hacer que nuestro control emule las mismas capacidades de nuestro teclado y ratón, a partir de una configuración de control posteriormente, después de usarlo lo suficiente y jugar varios juegos, traigo este tutorial para que tú también, sepas cómo jugar tus juegos de la infancia con un control, para que tengas una experiencia más cómoda y divertida, empecemos. Lo primero será descargar el programa, abajo les dejaré el link de la página, de donde descargue el programa para que se lo bajen, una vez que lo tengan descargado, proceden a realizar la instalación, bien, finalizada la instalación, creamos un acceso directo en el escritorio, y esa sería toda la instalación. Ahora para que puedas jugar, te explicaré las funciones del programa, al iniciarlo, te pedirá la presencia de un mando, una vez que uno esté conectado, debemos configurar el mismo, aquí dependerá del juego que quieras jugar, en mi caso jugaré Cactus McCoy. Una vez abierto el juego, empezamos con la configuración, debemos hacer que las teclas que usa el juego, las emule el control, Cactus McCoy se mueve, agacha, y apunta con las flechas, entonces toda la palanca principal la configuraré con eso, seleccionamos todas las flechas. Listo el movimiento ya está, ahora tocan las demás teclas, Cactus McCoy salta con la tecla A, golpea con la S, y suelta un objeto con D, configuro todo eso en mi mando, salto con el botón A, golpeo con el botón X, y suelto un objeto con B. Listo, ahora puedo jugar totalmente con mi control, les pondré un nivel para que vean que si funciona bien. Listo, ahora puedo jugar más teclas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora les pondré otro ejemplo, en este caso será un juego musical, este juego utiliza varias teclas, un total de 5, pueden ser cualquiera de estas, pero esto mismo lo vuelve difícil, pero como estoy usando mi control, ahora tendré una experiencia más cómoda, miren. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Estos juegos! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.